Para permitir la devolución parcial con cargo a una posterior cancelación y reconocer el derecho de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron al FONAVI a sus herederos, en caso de fallecimiento, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto que modifica la ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores contribuyentes. Los mayores de 65 años, los registrados en gonadis y quienes tienen alguna enfermedad grave o terminal, sean titulares o sucesores, tendrán prioridad. Postulantes al Tribunal Constitucional serán evaluados hasta el próximo martes 27 de junio. La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de un Magistrado del TC del Congreso evaluará a los 13 aspirantes. Diversos gobiernos locales recibirán la transferencia de más de 176 millones de soles para financiar 23 proyectos de inversión en el marco de la reactivación económica del país. Esta transferencia se realiza en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 31728, que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica. Hecho histórico para el fútbol peruano. Por primera vez se implementará el videoarbitraje en el fútbol nacional a partir del 22 de junio. Esto será el inicio del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2023, en el partido entre Cantolao y Sporting Cristal, en el Estadio Segundo Aranda de Huacho. Nuestro plato bandera, el ceviche, deslumbró a funcionarios de la UNESCO en París, que la degustaron durante una clase maestra. Esta actividad fue programada por PromPerú desde hace meses para intensificar el trabajo alrededor de la gastronomía peruana ante la UNESCO y todas las misiones del Perú en el exterior. En diciembre responderán a la propuesta de declarar al ceviche como patrimonio inmaterial de la humanidad.